¿Cómo están? Soy César Aldama y les traigo el resumen semanal del Ángel Metropolitano. Pues ya son más del doble de las muertes por COVID que pronosticó López-Gatell y ante ello lanzó una nueva estimación. Ahora aventuró la cifra de 35 mil. Creemos que es innecesario apostarle a un número porque mina la credibilidad de la autoridad y atiza el amarillismo. Lo importante aquí, señoras y señores, es que el control de la pandemia depende de que nosotros nos cuidemos, de que no salgamos si no es necesario y que usted sí usa el cubrebocas, aunque vea que Andrés Manuel no lo usa. Esto parece increíble, pero al menos amerita una investigación oficial. La ONG, Red en Defensa de los Derechos Digitales, ha impulsado una investigación internacional para detectar antenas de telefonía falsas y detectaron 21 en nuestro país. Lo más preocupante es que se ubican cerca de instalaciones estratégicas o relevantes, por ejemplo en el Zócalo Capitalino, con todos los edificios de gobierno alrededor. ¿Por qué preocupa? Porque en realidad se están utilizando para interceptar comunicaciones. Aún no se sabe quién las opera. Por primera vez, Donald Trump aparece por debajo de Joe Biden en la carrera por la presidencia de Estados Unidos en una encuesta de Fox News. Y no es para menos por la suma de su desatención a la pandemia y su orden de reprimir las protestas por el asesinato de George Floyd. Hay denuncias de ciudadanos de que en diversas ciudades las policías y miembros de la Guardia Nacional se quitaron las placas o de plano taparon sus nombres. Eso es otra provocación sin duda. Y pues esta tampoco es buena. De acuerdo al Consejo Internacional de Museos, que es una organización vinculada a la UNESCO, los despidos, los cierres, la caída de los ingresos son las primeras causas por las cuales 32% de los museos del mundo están en riesgo de no poder reabrir y continuar después de la pandemia. La mayoría está cerrada desde mediados de marzo y la verdad es que en ningún país se les considere esenciales. ¿De qué se va a seguir hablando en próximos días? Bueno, pues la gira presidencial sin cubrebocas en medio de tormentas en el sureste. ¿Cómo se ha desbocado la gente en la Ciudad de México y el riesgo de contagios que aumenta? Y por supuesto, el asesinato artero de Giovanni por policías en Jalisco. ¿Quieren más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.